¿Qué tal amigos de La Postadero? Nos encontramos en Expo Aycacip 2015, en el stand de Ángel Baraldo. Los invitamos a recorrer nuestro stand y vengan a ver las novedades que hemos traído para esta temporada. Agradecer además a La Postadero por estar siempre presentes y acompañarlos en todas nuestras ferias. Para tener un acercamiento a nuestros productos podrán visitar nuestra página web en www.angelbaraldo.com.ar